Estamos encantados, emocionados por las primeras cooperaciones con la cofraría de los vinos y confiamos en que va a ser un éxito que el público de Guatemala nos va a recibir con los brazos abiertos. Estamos trayendo la gama completa. Traemos todos los tintos, así como el blanco de rueda bajo la marca LAND que ha sido lanzado este año en España, en Primicia. Y también hemos traído la bodega de Rías Baisa, Santiago Ruiz y Rosa Ruiz. El principal fundamento de bodegas LAND es el cuidado de nuestra tierra para así obtener una máxima calidad en las uvas. Se está llevando a cabo la transformación de toda la viña de bodegas LAND en agricultura ecológica. ¿Cómo hacemos para tener el mayor control y obtener los mejores resultados en nuestras viñas? Pues por una cosa muy sencilla que es la pequeña parcelación. El mayor control en tierra hace la obtención de las uvas en mejores condiciones y así proceder a la vendimia, a la cosecha, en el momento óptimo de cada región. En Rioja clasificamos los vinos en base a los tiempos de crianza en estos barriles. La categoría crianza, que quiere decir que el vino ha estado un año añejando en barril. Categoría reserva, que quiere decir que el vino ha estado añejando en barril y en la botella durante tres años. Y por último, gran reserva, que quiere decir que el vino ha estado añejando durante dos años en barrica, tres años en botella. Son diferentes estilos de vino. Los que tienen menos tiempo en barrica, lógicamente serán vinos más ligeros, para acompañar comidas más ligeras. Y vinos reservas y grandes reservas, pues ya vinos más estructurados, con otro tipo de características que van a dar vinos, que van a necesitar de ser acompañados por una comida sabrosa, intensa de sabores, etc. Si bien es cierto, yo creo que Guatemala es un país que tiene una rica gastronomía. Y nosotros, como tenemos nuestra experiencia, que el vino acompaña muy bien a la comida, creemos que hay un potencial muy grande.